Dime si el mar Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Desde tu corazón Desde tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré A ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece Mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde Pero Para la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así NCK 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 Enrique Iglesias, haciendo historia, Saga White Black. Enrique Iglesias, haciendo historia, Saga White. Enrique Iglesias, haciendo historia, Saga White. Enrique Iglesias, haciendo historia, Saga White. ser el perdedor, que te lo ha dado todo, y no me queda nada más, no me queda nada más. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación, que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía, todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero, y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón, y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, y no le queda nada más. No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo, que me ha robado el corazón, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, y no le queda nada más. No, no vayas presumiendo, no me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? No, no vayas presumiendo, no me queda nada más. Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando loco y desesperado en busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo, vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calo y solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio Tráeme el alcohol Súbeme a la radio Vienen contigo, vienen contigo, vienen contigo en la Barcelona, donde ven la loda Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo tu eres pollo mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca Una noche loca, ahí va a estar tu boca Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, 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 bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Yo quiero estar contigo, viajar contigo una noche loca Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y su boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza estaba vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca lon Una noche loca, ahí va a estar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, con tremenda nota Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Bailando amor, bailando amor, bailando amor Solo en tu boca, yo quiero acabar Todos esos besos, que te quiero dar A mi no me importa, que duermas con él Porque sé que sueñas, con poderme ver Mujer, que vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo te haría acabar Ese sufrimiento, ese sufrimiento, que te hace llorar A mi no me importa, que vivas con él Porque sé que mueres, con poderme ver Mujer, que vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida y algo que no sirve Sácalo pa' afuera, a ti nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo quiero acabar Ese sufrimiento, que te hace llorar Let me be your hero Would you dance, if I asked you to dance Would you run, and never look back Would you cry, if you saw me crying Would you save my soul tonight Would you tremble, if I touched your lips Would you laugh, or please tell me this Now would you die, for the one you love, or hold me in your arms tonight I can be your hero, baby I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand, I will stand by you forever I will stand by you forever But if that is, for the travelers Of me, mean to be your heart I gotta讀 you right to, you are so hard I could know your dreams I will be your hero, brother I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away Oh, I just want to hold you I just want to hold you Oh, yeah Am I in too deep? Have I lost my mind? Well, I don't care You're here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain Oh, yeah I will stand by you forever You can take my breath away I can be your hero I can kiss away the pain And I will stand by you forever You can take my breath away You can take my breath away I can be your hero You can take my breath away the pain 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 Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negarme que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Gracias,ません! Pueden pasar tres mil años Más que a nosotros Seguirás Cuatro A nosotros Más que a nosotros Más que a nosotros O sea ¡Dete! ¡Dete! ¡Gracias!